¿Qué era eso? Tenés que formatear esa computadora, boludo, te estoy diciendo hace como un año Nah, boludo, pero capaz que es chi, capaz que no es Capaz que es chi, boludo Che, que quilombos armó en el grupo, boludo ¿Eh? No, me la acabo de matar en el aire Y Zambu también, está bastante bien Zambu Zambu vos sabés que lo vengo notando que viene mejorando nivel como loco, boludo Es que a uno no te das cuenta, pero Zambu lo vengo notando que viene levantando nivel como loco Está en el patio Está en el patio Listo Dale, dale, estoy con vos, estoy con vos Condete, condete Uy, entró Zambu Ah, la tienen acá en el patio Ah, la tenemos nosotros Lozro Uy, entró Estaba Un día Estaba 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 nos mataron nos mataron mira donde nos mató, qué sin vergüenza estamos acá atrás las pieras, vengan, tenemos acá control vengan para atrás, vengan para atrás de paso ¿será que le están yendo todo por acá? La tengo, la tengo Estoy con vos, Diego Otro, otro No se puede ir No, no se puede ir este muchacho El quilombo que es Acá no, acá hay locas La tengo en el patio, la tengo Estábamos todos ahí Fijate Diego que están arriba de la biblioteca que sacuden Me mataron Garrito, agarrala Lo tengo, lo tengo Ah, me mataron Me metieron en el agua, me agarralo Está otra vez la piedra, gente la tiene Nos sacuden de arriba de la biblioteca Se va por el pastillo, pastelito Se va, se va, se va, se la lleva Murió, murió La tengo, la tengo, la tengo en el patio otra vez Venga pa'l patio, venga pa'l patio Diego, fijate, te tiran de arriba de la biblioteca también Vamos, vamos Se metió pa' T Sí, se metió Sí, se metió Guarda que le sacuden de arriba de la biblioteca Ahí entró uno, está bien Bien Ahí entró otro Entró otro Pantelito Ahí está, bien Uy, se la guió todo Sí, sí, a mí también Se metió Y vayas a fin, la fe Uy, mamá A Celif lo estaba arriba en la biblioteca Me mató Me mató Alcena a la radio tras la fiera Alcena a la gente Uy, me mató Acá se la lleva, se la lleva Se la llevó, se la llevó Se la llevó, se la llevó al principal nos las trajo te da ganas de pasear con todas horas dale 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 me la llevo al patio dale palito dale dale me he matado un martelito vamos a matarlo no que desastre una masacre este atraso tu, tenes uno, te esta sacando así no me lo podes matar atraso la pierna, atraso la pierna atraso la pierna atraso la pierna ah y ellos te sacuden te sacuden arriba del acoso si ellos ya la conocen se metieron se metieron se metieron se metieron a la escalerita al huequito se metieron esta en el huequito que sube a la tubería esa en el ducto en el ducto pero entrando por el patio la tenemos la tenemos bien bien yo miro para arriba ustedes cuiden el coso cuiden la entrada acá vienen, acá vienen todos acá vienen todos por acá por la puerta por la puerta están todos acá, están todos pasa uno, pasa uno aquí yo ahí está, lo maté, lo maté Samus me mató ayúdame, lo maté, lo maté, lo maté acá viene uno por la puerta acá viene uno por la puerta viene argento o no la tenemos nosotros, sí si la tenemos yo atrás de la piedra no me mató me mató me mató atrás de la piedra la tengo ¡Ahí va Keki! ¡Moté la piedra! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Qué golazo! Me mató otra vez de la misma forma. Saltó y me sacudió. La tiene él atrás de la piedra. ¡Moté! ¡Moté! ¡La tengo! ¡La tengo yo! ¡La tengo yo otra en la piedra! ¡Me mató! ¡Está en todo el patio, sí! No me caí. Vos podés creer que sea tan estúpido. Se va, se va, se va por el... ¡Está acá arriba! ¡Está acá arriba del... ¡Arriba del equipo! ¡Arriba de la cama está! ¡Está arriba de la cama! ¡En la pieza! ¡En la pieza, arriba de la cama! ¡No! ¡No sabía que era una cama dentro! ¡No sabía que era una mesa! ¡No sabía que era una cama dentro! ¡No! ¡No! ¡Aca no nos conteníamos ni en pedo! ¡No! ¡Si nacen acá al lado! ¡Se ha metido dentro del cajón! ¡No estaba dentro del cajón! ¡No! 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 ¡No, no! A ver... ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! Estaba subiendo a la biblioteca. ¡Buena! Me metió atrás del televisor. Yo lo tengo atrás del televisor. ¡Diego, andá para afuera del televisor! ¡Abristame si salgo cagando! ¡Dale! Ya te vivo. ¡Canté ahí, carlito vos! ¿Qué te has visto? ¡Canté ahí, cabrito! ¡Canté ahí, eh! ¡No te ven, no te ven, cabrón! ¡Volv, volv, volv, volv! ¡Ya tuve que matar a uno! ¡Ah, entonces ya te vieron! ¡Sí, se me vio re bien! Te voy a traer la mesita, pedorra. Voy a tratar de saltar el cajón. Eh, me mataron. No puedo ni saltar el cajón, boludo. ¿Para arriba la mesa todavía? ¡La tengo yo! ¡Acá estoy con ustedes! Ahí vienen todos. Una cosa impresionante. ¿Lo mataron? ¡Sí, la tiro! ¡Sí! ¡Ah, el tiro! ¡Qué horror! ¡Una vergüenza! ¡Digno el sixtale el juego! ¿Tú estás, en casa? ¡Atras del escritorio donde estaba yo! La tengo ¿Dónde estás? Estoy atrás del escritorio Abajo de la cama, abajo de la cama Ahí está la cama, eh Ah, no puedo subir, boludo La concha al pato ¡Ay, no! ¡Atrás! 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 ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡En la puerta! ¡En la puerta! Se la saqué, vos sabés que lo maté y se la saqué, me parece La tenemos, la tenemos, carrito Oh, me mataron ¡Ayúdenme! 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 No, 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 se atrae el ropero Al lado del ropero, ahí se va para afuera Debe estar en el patio ¡No, no! No, no! Al fin de, theylly! Agir adventurous No, no se cuenta No, no puedo pegar un tiro, boló, la concha, ahora. No, que verga que soy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo subí. Dale, dale, subí, subí. Subí, subí. La tengo, la tengo. Se bajan como mojarita, boludo. Está ahí arriba, está ahí arriba, 8 segundos. ¿Se mataron? Sí. No, ya lo mataron. Están subiendo Estoy subiendo yo, a ver a matar a los dos No vamos a matar Está ahí arriba, ocho segundos Falta, boludo A ver, le bajaron los ambos Verá que la había venido a subir ahí No está, boludo Ah, mira dónde están los dos Ahí está No, no, no Me mataron Cinco segundos Tres segundos la tuve, tres segundos Tres segundos la tuve, tres segundos Ahí bajo el zampo Ahí cayó la rueda, cayó, cayó, cayó Está acá abajo, está acá abajo La tengo, la tengo, la tengo No, me mataron Muy buena, muy buena